Bienvenido a Mente Infinita, el canal donde te enseñamos a usar el poder de tu mente para crear la realidad que deseas. En esta oportunidad te voy a revelar el método de Joe Dispenza que te permite manifestar el futuro que quieres en 7 días. Sí, has oído bien. En solo 7 días podrás ver cambios increíbles en tu vida, gracias al método de Joe Dispenza, uno de los mayores expertos en el tema de la mente y la manifestación. ¿Te gustaría saber cómo funciona este método y cómo puedes aplicarlo en tu vida? Entonces quédate conmigo hasta el final de este episodio, porque te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Y además te voy a dar un regalo especial por llegar hasta el final. Te daré un decreto poderoso para reafirmar el método de Joe Dispenza y manifestar tu futuro en 7 días. Así de seguro estoy de que este método funciona. Así que no pierdas más tiempo, porque este episodio puede cambiar tu vida para siempre. El método de Joe Dispenza se basa en la meditación para acceder al subconsciente y así dejar atrás patrones mentales negativos y transformar la vida. A través de su método, Dispenza enseña a controlar la mente y las emociones, lo que permite a las personas crear su propia realidad y alcanzar una vida plena y satisfactoria. El método de Joe Dispenza consta de cuatro pasos fundamentales que debes seguir durante siete días consecutivos para manifestar el futuro que quieres. Estos pasos son los siguientes. 1. Reconocer. El primer paso es reconocer los pensamientos, las emociones y las conductas que te limitan y que no te permiten avanzar hacia tus objetivos. Estos son los hábitos que has adquirido a lo largo de tu vida. Y que se han grabado en tu subconsciente, condicionando tu realidad. Para reconocerlos, debes observar tu mente con atención y sin juzgar, y ser honesto contigo mismo. Puedes hacer una lista de los pensamientos, las emociones y las conductas que quieres cambiar y que no te sirven. Por ejemplo, si quieres manifestar una relación amorosa, pero tienes pensamientos como, no soy lo suficientemente bueno, nadie me va a querer, el amor no existe. Debes reconocerlos y anotarlos. Lo mismo con las emociones que te generan esos pensamientos, como la tristeza, el miedo o la frustración. Y lo mismo con las conductas que reflejan esos pensamientos y emociones, como el aislamiento, la desconfianza o la dependencia. 2. Desaprender. El segundo paso es desaprender esos hábitos que te limitan y que no te hacen feliz. Para ello debes romper el ciclo de repetición que mantienes con ellos y crear un espacio para lo nuevo. Esto implica dejar de reaccionar de la misma forma ante los mismos estímulos y salir de tu zona de confort. Para desaprender, debes usar tu voluntad y tu intención y decidir conscientemente cambiar tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Puedes usar afirmaciones positivas, visualizaciones y meditaciones que te ayuden a reprogramar tu mente. Por ejemplo, si quieres manifestar una relación amorosa pero tienes hábitos que te impiden en hacerlo, debes desaprenderlos y sustituirlos por otros más beneficiosos. En lugar de pensar no soy lo suficientemente bueno, puedes afirmar soy una persona valiosa y merecedora de amor. En lugar de sentir tristeza, miedo o frustración, puedes sentir alegría, confianza y esperanza. En lugar de aislarte, desconfiar o depender, puedes relacionarte, confiar y ser independiente. 3. Reaprender. El tercer paso es reaprender nuevos hábitos que te acerquen al futuro que quieres y que te hagan sentir bien. Para ello, debes imaginar cómo sería tu vida si ya hubieras logrado tus objetivos y cómo te sentirías al respecto. Debes crear una imagen mental clara y detallada de tu futuro deseado y generar las emociones que lo acompañan. Para reaprender, debes usar tu imaginación y tu emoción y sentir como si ya tuvieras lo que quieres. Puedes usar técnicas de visualización creativa, meditaciones guiadas y ejercicios de coherencia cardíaca que te ayuden a sincronizar tu mente y tu corazón. Por ejemplo, si quieres manifestar una relación amorosa, debes reaprender cómo sería tenerla y cómo te sentirías con ella. Debes visualizar a la persona que quieres atraer, cómo es física y emocionalmente, cómo te trata y cómo la tratas, cómo es vuestra convivencia o qué actividades hacéis juntos. Debes sentir el amor, la pasión, la complicidad o la armonía que los unen. Debes vivir en tu mente la relación que quieres como si ya fuera una realidad. El cuarto y último paso es recrear tu realidad de acuerdo con el futuro que quieres y que has imaginado. Para ello, debes actuar de forma coherente con tu visión y con tus emociones y manifestar tu nueva identidad en el mundo. Debes ser congruente con lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, y alinear tu energía con la frecuencia de tu futuro deseado. Para recrear, debes usar tu acción y tu coherencia, y demostrar con hechos que eres la persona que quieres ser. Puedes usar técnicas de acción inspirada, meditaciones de apertura, y ejercicios de gratitud que te ayuden a conectar con el campo cuántico de las posibilidades. Por ejemplo, si quieres manifestar una relación amorosa, debes recrear tu realidad de acuerdo con tu deseo. Debes actuar como si ya tuvieras esa relación, cuidando tu aspecto, tu salud, tu autoestima, y tu comunicación. Debes sentirte agradecido por el amor que ya tienes y que estás a punto de recibir. Debes estar abierto a las oportunidades que se presenten, sin forzar ni manipular, sino dejando que fluya la magia de la sincronicidad. Estos son los cuatro pasos que debes seguir durante siete días, para manifestar el futuro que quieres con el método de Joe Dispenza. Te recomiendo que dediques al menos una hora al día a practicar este método, preferiblemente por la mañana, cuando tu mente está más receptiva. También te sugiero que lleves un diario donde anotes tus progresos, tus dificultades y tus logros. Verás como en solo una semana tu vida empieza a cambiar y a alinearse con tus sueños. Y ahora, como te prometí al principio, te voy a dar un regalo especial por llegar hasta el final de este episodio. Te voy a dar un decreto poderoso para reafirmar el método de Joe Dispenza y manifestar tu futuro en siete días. Un decreto es una afirmación positiva que se dice en voz alta y con convicción, y que tiene el poder de crear la realidad que se desea. El decreto que te voy a dar es el siguiente. Yo soy el creador de mi realidad y manifiesto el futuro que quiero en siete días. Yo soy una persona poderosa y merecedora de todo lo bueno. Yo atraigo a mi vida las oportunidades, las personas y las circunstancias que me ayudan a alcanzar mis objetivos. Yo vivo una vida plena, feliz y abundante. Yo siento la paz, la alegría, la confianza y la gratitud que me llenan de energía. Yo actúo con coherencia, determinación y apertura para recibir lo que el universo tiene para mí. Repite este decreto todos los días, al menos tres veces, y siente cómo se activa tu poder de manifestación. Este decreto te ayudará a reforzar tu confianza, tu determinación y tu conexión con el método de Joe Dispenza. Recuerda que tú tienes el poder de crear tu realidad con tu mente, y que solo depende de ti hacerlo realidad. Pero esto no es todo. Aún hay más. Si quieres saber cómo puedes amplificar toda esta información y llevar tu mente hasta el infinito y más allá, sigue viendo y escuchando este episodio, porque te voy a explicar qué es la mentalidad infinita y cómo puedes desarrollarla. La mentalidad infinita es la actitud que te permite ver las oportunidades en lugar de los obstáculos, el crecimiento en lugar del estancamiento, el aprendizaje en lugar de la ignorancia. La mentalidad infinita es la que te hace ver que el potencial humano es ilimitado y que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Para desarrollar una mentalidad infinita, necesitas tener una causa justa, una razón que te motive y que te impulse a seguir adelante. Una causa justa es algo que te apasiona, que te inspira y que te hace sentir que estás contribuyendo a algo más grande que tú mismo. Una causa justa es algo que te da sentido y propósito a tu vida, y que te hace ver las oportunidades en lugar de los obstáculos, el crecimiento en lugar del estancamiento, el aprendizaje en lugar de la ignorancia. Una causa justa es algo que te hace ver que el potencial humano es ilimitado y que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Para encontrar tu causa justa, debes preguntarte qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentir orgulloso, qué es lo que te hace sentir útil. Debes preguntarte qué es lo que quieres cambiar en el mundo, qué es lo que quieres aportar, qué es lo que quieres dejar como legado. Debes preguntarte qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te hace saltar de la cama cada mañana, qué es lo que te hace sonreír cada noche. debes preguntarte qué es lo que te hace ser tú mismo qué es lo que te hace ser diferente qué es lo que te hace ser especial una vez que hayas encontrado tu causa justa debes comprometerte con ella y perseguir la compasión con determinación con perseverancia debes alinear tu mente tu corazón y tu acción con tu causa justa y actuar en consecuencia debes rodearte de personas que compartan tu causa justa y que te apoyen te motiven y te enriquezcan debes comunicar tu causa justa con claridad con entusiasmo con autenticidad debes vivir tu causa justa con integridad con responsabilidad con generosidad al desarrollar una mentalidad infinita no sólo estarás manifestando el futuro que quieres sino que también estarás contribuyendo al bienestar de los demás y al progreso de la humanidad al desarrollar una mentalidad infinita no sólo estarás creando tu realidad sino que también estarás creando un mundo mejor al desarrollar una mentalidad infinita no sólo estarás alcanzando tus sueños sino que también estarás inspirando a otros a alcanzar los suyos espero que te haya gustado este episodio y que te haya servido de ayuda si es así te invito a que le des un like que lo compartas con tus amigos y que te suscribas al canal mente infinita donde encontrarás más episodios sobre el poder de la mente también te invito a que me dejes un comentario y me cuentes cuál es tu causa justa y cómo la estás desarrollando me encantará leer tus experiencias y tus opiniones un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!